A 100 años de la promulgación de la Constitución, es momento de reflexionar si sus principios son acordes con la realidad social actual, coincidieron legisladores y académicos durante el XIII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional. Reconocieron que, lamentablemente, el texto constitucional está lejano de la ciudadanía, o al menos así lo perciben. Y entonces el problema que enfrentamos a 100 años de la Constitución del XVII es que nuestra Constitución no es esa carta magna estructural como la columna vertebral de nuestro país que pueda garantizar el objeto de su creación. Podríamos decir, ah sí, claro, hoy constitucionalmente el Estado Social es una realidad en México. Pero esa sería una respuesta muy simple, porque no vale para poder indagar si el Estado Social existe con detenerse solo en el texto de la Constitución. De acuerdo con la tercera encuesta de cultura constitucional que realizó el CIDE, destaca el hecho de que el 91% de los mexicanos conoce poco el contenido de la Constitución, 84% cree que la carta magna se cumple poco o nada, y el 60% considera que no responde a las necesidades del país. En el contexto actual, el centenario de la Constitución exigiría un replanteamiento profundo del pacto social para generar uno nuevo, basado en una lógica distinta y construido con base en información, diálogo y responsabilidad. De no hacerlo, repetiremos la fórmula de promesas y retórica, y sirva a la Constitución de la Ciudad de México como el mejor ejemplo, y lamento decirlo. En segundo lugar, creo que también algo que ha quedado muy patente es un gran contraste entre el texto constitucional y la realidad. Los sentimientos que imperan entre la sociedad con relación a las leyes, normas y preceptos está el enojo con el 43.7%, miedo 38.5%, además de que tres cuartas partes cree que el país va por el camino equivocado. Se destacó que las más de 650 reformas al texto constitucional del 17 no han generado en su conjunto la confianza y acercamiento de la ciudadanía, aunque se reconocieron casos aislados como la reforma de 2011 en materia de derechos humanos.